Los Minis de la Cumbia de Ángel Carelli Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por las noches ya no duermo, no trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me lo hice, estuvo bien, tú te lo buscaré Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por las noches ya no duermo, no trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me lo hice, estuvo bien, tú te lo buscas bien Música 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 Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por las noches ya no duermo, no trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Música Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Música 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 Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta Si por las noches ya no duermo, no trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cantes Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaré Los mimis de la copia de Ángel Gareli